Oye, ¿qué tal? ¿Cómo le hago? Buenos días, estamos en vivo para Radio Fénix. ¿Cómo estás? Muy buenos días para todos. Bueno, hoy ya comienzan los alegatos, ya la parte, más o menos, digamos, final de lo que es este juicio. Sí, hoy llegamos a la última instancia de debate, la última jornada. Así que, en el día de hoy, va, como les había comentado, va a declararse a Tengo Condorís y después ya pasamos a alegatos como si hace del debate. Confirmado, entonces, que declara Condorís. Confirmado, que declara Condorís. ¿Nicolás, alguna pregunta? Por favor, por favor, a ver. De paso, Nicolás González, Nicolás está escuchando la doctora Peravich. Bueno, este, ¿cómo le va? Buenos días, Nicolás. ¿Cómo le va, doctora? Buen día, buen día. Buenos días. Una duda que recién planteaba yo, ¿la declaración de Condorís va a ser pública, se va a transmitir o eso solamente va a ser interno para el juicio? Mire, entiendo que sí, que podría ya ser pública. Al principio, cuando se hicieron las transmisiones, no se transmitía en vivo el tema de los testigos por la ley de protección también de los testigos y además para evitar contradicciones, ¿no? Por eso se reservó en ese momento las declaraciones testimoniales. Pero en esa instancia ya podría, en esa última jornada, ser todo público. O sea, todo lo que se pudo decir ya se dijo. Esto solamente es una manifestación espontánea de él. Ya es el cierre. También, ¿sabe, tiene el dato de cuál es el pedido del fiscal acerca de la pena para Condorís? El delito por el cual Condorís viene a juicio prevé una pena única, que es perpetua. Que es perpetua. No hay otra opción. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, fiscal, perdón, doctora, ¿usted es parte de los alegatos hoy? Sí, por supuesto. Sí, la querella también manifiesta el alegato. Lo único que no puede hacer la querella es pedir pena, pero sí vamos a pedir obviamente la condena de Santiago Condorís. ¿Con el desarrollo del juicio considera que está comprobado el delito? El delito está más que acreditado, Nicolás. Para Condorís. Así es, así es. Venimos con la certeza de que Condorís es el único culpable de la muerte de Olinda. Bueno, gracias, doctora. Les agradezco muchísimo por el acompañamiento en esta lucha. Gracias. Por favor, hasta luego. Que tengan buenos días. Hasta luego, hasta luego. Venimos con la certeza de que Condorís es el responsable entonces.